El domingo 17, no hay un especial más de octubre, hay un especial extraordinario. Porque llegamos a Trelew cargados de premios y sorpresas. Alínea en todas las rondas 5.000 pesos, y a Bingo en primera 10.000, segunda 15.000, en tercera 20.000, para la cuarta 50.000 pesos. Y en la quinta, una fabulosa camioneta Toyota Hilux 4x4. Además, habrá importantes sorteos entre los presentes y la actuación en vivo de Alejandro Lerner. Te esperamos en el gimnasio municipal número 1 desde las 21. Telebingo Chubutense. Divertite, ayudá y ganá.